Le llevará unos 40 minutos al equipo de la empresa Equinor llegar a su destino en alta mar. La empresa comenzó hace cuatro años, a unos 25 kilómetros de la costa de Escocia, lo que podría ser un experimento crucial, la instalación de un pequeño grupo de estructuras eólicas flotantes. El peso de estas estructuras es de aproximadamente unas 20.000 toneladas. La energía que generamos con estas cinco turbinas proveerá casi 36.000 hogares. Estamos muy orgullosos de tener el primer parque eólico marino flotante del mundo. El potencial de la energía eólica en alta mar es enorme. Las turbinas tienen 100 metros de altura. Se mantienen fijas gracias a un sistema de anclaje. El viento constante en esta zona hace que su producción sea mucho mayor que las turbinas en aguas menos profundas. Uno de los puntos más destacables es que la energía eólica flotante se puede construir en aguas profundas, algo típico en Reino Unido. En un plano internacional, los parques eólicos flotantes nos permiten apoyar a los países que tienen aguas muy profundas cercanas a sus costas, como las naciones insulares e incluso a la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde sabemos que hay una gran profundidad. Durante décadas, la economía de Escocia ha estado definida por la industria del petróleo y el gas. Muchos empleos bien remunerados dependen de ella. Estará por verse qué significa para la región esta transición a las energías renovables. Trabajo en la Universidad de Aberdeen, ciudad conocida por ser la capital de la energía de Europa centrada en el petróleo y el gas. Por un lado, este sector se enfrenta a uno o varios retos, como posicionarse con los bajos precios del petróleo y esta transición energética. Pero por otro lado, es también una gran oportunidad porque hay mucho conocimiento, mucho talento y hay una infraestructura preexistente en este sector que puede ser adaptada, comercializada y combinada con el actual desarrollo de las energías renovables. El experimento de Equinor frente a la costa escocesa ha dado sus frutos. Actualmente, la empresa está construyendo el mayor parque eólico flotante del mundo frente a la costa noruega. ¡Gracias! 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 Gracias.